Jorge Busade, el vicepresidente de Vox y eurodeputado en Europa, anuncia que llamará a declarar a Pedro Sánchez para que se presente como testigo en el caso de su mujer, Begoña Gómez, ante el juzgado de Plaza Castilla. Ahora, depende del juez peinado, se admite que Pedro Sánchez se ha admitido a poder declarar en calidad de testigo. Y puede hacerlo. Al ser presidente del Gobierno, tiene el respaldo del aforamiento, pero es testigo, no es calidad de emputado, que para eso sería el Tribunal Supremo. Pero al ser un mero testigo, su citación se podría dar. Gran paso queda la acusación de Vox sobre la mujer del jefe del régimen que por segunda vez se niega a declarar. A la negativa de su derecho a no declarar, ahora entran en juego los testigos. Testigos que por ley no pueden mentir o podrían ser condenados por falso testimonio. Incluido Pedro Sánchez si el juez lo admite como testigo de su propia mujer. También se podría dar el paso a juicio a no tener declaración de Gómez. ¿Os imagináis a Sánchez y Begoña juntos en la misma sala celebrando el juicio y Sánchez como testigo? Si el juez actúa como debería, sería poco ponerle una estatua al juez. Recemos para que sí sea. La mujer de Pedro Sánchez vuelve a negarse, a dar explicaciones a los españoles amparándose en el derecho constitucional a no declarar, lo cual resulta por supuesto una burla a todos los españoles y un ataque al juez. Vamos a pedir que Sánchez sea citado a declarar como testigo en este juzgado de instrucción. Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa, a cuántas personas, a cuántas empresas ha llamado.